...el agua en sus hojas, miren la cantidad de agua, yo estoy apretando dos hojas ahí mismo ustedes pueden ver incluso la clorofila Gran parte de las plantas son dentro de las crásulas, están las suculentas o las cactáceas la única diferencia entre una suculenta y una cactácea son las espinas pero acá tenemos por ejemplo una planta llamada Carpobrotus edulis conocido como clavel chino, hay color granate, magenta, blanco, amarillo, anaranjado de diferentes colores, esta planta es más de verano la floración pero en todo el año se mantiene en follaje verde ahora que estamos en invierno está floreando porque como vemos esta planta está orientada hacia el oeste y es donde recibe más intensidad lumínica ahora en invierno en Lima la gris que no debería haber sol y está saliendo sol a nuestro favor por eso que las plantas están generando floración de hecho que en verano la flor es mucho más grande ahora en invierno la flor es más pequeña pero está floreando pero al ser una planta suculenta es porque parte de su hoja de lo que es la hoja, estas plantas no se requiere a regar con mucha agua hay que medirlo, al saber hacer un jardín serófito vamos a ahorrar agua y mantenimiento y si nos excedemos en agua vamos a gastar más pero también le hacemos un daño a la planta en la parte radicular ¿por qué? porque estas plantas captan el agua necesaria y si hay un accidente lo van a tomar pero la planta también se va a malograr en su etapa de desarrollo estas plantas como ven acá, acá está la hoja, miren como almacena el agua en sus hojas miren la cantidad de agua estoy apretando dos hojas ahí mismo ustedes pueden ver incluso la clorofila de hecho que no me la puedo tomar la clorofila porque hay que hacer más estudio no vaya a ver que haya un ingrediente activo que podemos tener problemas hay que conocer las plantas ornamentales, algunas pueden ser medicinales algunas comestibles y algunas pueden tener ciertas toxinas o terpenos o taninos que nos podrían hacer un ligero daño entonces, pero esto es lo que tenemos en agua en dos hojas ya, ahí lo ven, ves entonces, esto es lo que hacen las plantas serófites entonces estamos hablando de carporotidulis que hay diferentes floraciones otro tipo de plantas más comerciales, conocido como señorita, es la temia cordifolia esta temia cordifolia, de la que podemos ver acá es una planta tapizante, también ves y comienza, entonces estas plantas tapizantes son muy buenas también para tenerlo en los jardines también las hojas son más coreáceas decimos hojas coreáceas donde las estomas están un poquito más cerradas cuya finalidad es que no haga mucha transpiración porque es parte de la planta de absorber el agua entonces, al tener las hojas más coreáceas hacen que evapore menos o transpire menos el agua entonces, no solamente en lo que vendría a ser la temia cordifolia variegada sino también en lo que es la temia cordifolia verde y lo bueno de estas plantas, cuando usted ya las adquiere entonces simplemente, usted puede hacer esto nada más, cortar dos o tres brotes y de estas mismas, dejarlas cicatrizar unos dos o tres días en sombra y posteriormente, lo puede instalar en el suelo en macetas, en bolsitas y va a enraizar en dos semanas y tenemos más plantas perennes esto es lo que nosotros hacemos mucho en los jardines secos en los jardines ceróficos o en los jardines de bajo mantenimiento de la misma forma, podemos ver también otros colores por ejemplo, acá tenemos un roedo pequeño que todavía está en crecimiento en el vivero esta es una planta de verano hay un ligero problema en la etapa de crecimiento en la etapa vegetativa pero el roedo también es una planta pequeña una planta tapizante y lo bueno es que genera estos colores muy agradables entonces podemos ver acá también tenemos otra planta que este es un tipo crisantemo pero un crisantemo más silvestre donde genera una floración amarilla una hoja variegada y miren ustedes cómo está desarrollando por todas partes o sea, es una planta que va a llenar ese espacio y comienza a generar brotes por la parte baja de la tierra y salen los brotes laterales esto va a hacer que la planta siempre lo vamos a tener en buenas condiciones otras plantas, acá tenemos una variedad de sedum también miren el sedum, las hojas totalmente cerradas también un efecto tapizante también tiene agua este es más pequeño vieron la cantidad de agua que sale entonces estas plantas son las adecuadas que nosotros debemos tener en nuestro jardín convencional hay muchas plantas de las que podemos ver acá acá tenemos otra variedad de sedum también miren cómo está hojas totalmente coreáceas muy bonitas cerradas más un efecto tapizante de lo que podemos hacer recuerden que cuando vamos a hacer un jardín con plantas erófitas tapizantes ya no se puede caminar por encima porque vamos a maltratar las plantas de hecho que tenemos que hacer un jardín con plantas tapizantes pero hacer unos caminos sinuosos de piedras decorativas que puede ser piedra canto rodado puede ser piedra chancada o piedras decorativas donde uno hace el camino para pasear en el jardín y sobre todo que esos caminos van a servir para hacer el mantenimiento de todas estas plantas de las que nosotros les estamos mencionando entonces eso es lo que nosotros estamos hablando ahora son plantas tapizantes como les digo le decimos plantas tapizantes lo que va a tapizar o una planta de cobertura toda esa área eriacea o un área donde queremos cubrir con una parte vegetativa que son pero ahí podemos determinar diferentes colores de plantas de la que nosotros podemos colocar en nuestro jardín ahora también tenemos plantas falsas gramíneas acá podemos ver los cares los cares son bonitos generan este movimiento son plantas perennes también acá tenemos otro lo más conocido este es el penicetum rubra conocido como hichu verde hichu morado crece también un poco más grande también la podemos considerar en los jardines serófitos al igual que acá tenemos un carex bronze o bronce un carex bronze para el visual de muchas personas esta planta pues está muerta y no es muerta es un camuflaje que hace la planta por un mecanismo de supervivencia en su sitio donde ha estado pero ahora se considera como planta ornamental porque es una planta de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua si en un jardín predomina todo lo que es verde y tonalidades de verde en base a distintas variedades de especies y queremos hacer un resalte con el visual acá tenemos este carex pero que no está muerta es un carex bronze entonces esas son plantas de porte herbáceo son plantas conocidas como gramíneas ornamentales o falsas gramíneas acá tenemos también la festuca azul la festuca azul también es pequeña crece a una altura de 20 centímetros y su desarrollo es bajo esta forma entonces también podemos considerar hasta ahí es lo que vendría a ser lo que vendría a ser son las plantas falsas gramíneas hemos tocado el tema de las plantas de cobertura al igual que también podemos ver otras plantas conocidas por ejemplo estas plantas las peperomias hay tantas las verdes las variegadas las rojas podemos ver diferentes plantas incluso como este tipo de calanchoe que vemos acá este tipo de plantas lo recomendamos para los tragaluz hay muchos edificios residenciales edificios comerciales de 7 pisos de altura tenemos un tragaluz y en la parte baja del primer piso se está colocando o instalando grasa americano por un tema económico porque el grasa americano es muy económico pero que el grasa no está creciendo porque no crece porque no llega a la intensidad lumínica que necesita el grasa el grasa necesita como mínimo de 60 mil a 100 mil lux para que haga su proceso de fotosíntesis como no llega ahí y es una mala forma de colocar grasa americano porque no va a vivir ahí la recomendación sería peperomias de diferentes colores si no quieren colores también tenemos peperomias verdes estas plantas están adaptadas para sitios donde es la luz solar indirecta como son los tragaluz de edificios tanto en estacionamientos en las cocheras o los tragaluz de los departamentos ahora de esta misma forma también podemos ver lo que es el sanciberia la sanciberia podemos tener en esta variedad y tenemos en esta variedad la sanciberia viene enana compacta esto hay de varios colores y estas serían para zonas de semisombra al igual que el calanchoy ¿por qué recomendamos calanchoy en zonas de sombra o de penumbra? que no sea tanto porque el calanchoy al ser una planta de día largo para mantenerlo en un estado vegetativo y es una planta de día corto para generar floración en esas zonas donde llega poca luz estas plantas se van a inducir constantemente a la floración porque de forma natural en un vivero en un centro de producción de plantas o una exhibición en un centro de jardinería las vamos a encontrar floreando porque hay un proceso de que le acortan el día para una inducción floral pero cuando nosotros lo instalamos en un traga luz donde hay poca luz esta se va a inducir a floración y siempre la vamos a tener así en botones entonces eso se conoce porque hay que conocer la morbología de la planta hay que conocer la fertilización hay que conocer los sustratos hay que conocer la ubicación hay que conocer cuántas plantas por metro cuadrado se va a hacer la instalación entonces ahí tenemos diferentes variedades pero algunas personas quieren tener la característica de que ese espacio tenga una característica como si fuese césped entonces tenemos este tipo de plantita que tiene una característica como el césped la hoja totalmente verde y tiene una flor acá ¿ves? entonces este tipo de planta crece como un tapizante pero esto sí tiene que estar al exterior y genera esta floración este tipo de planta también se está comercializando acá en el centro de jardinería de jardín urbano se llama armería es una planta armería tiene diferentes variedades pero nosotros la conocemos como armería eso lo puede encontrar es una planta muy buena que siempre va a estar en constante floración a todos los seguidores en todas las redes sociales y a todos los grupos de whatsapp que nos están viendo también porque está compartido este link que se suscriban a este nuevo grupo de whatsapp porque eso va a ser más para los webinars entonces en los otros grupos que tenemos hay de jardinería básica hay grupos de jardinería y paisajismo hay grupos de techo verde hay grupos de huertos urbanos hay grupos de jardines verticales pero como estamos viendo ahora el tema de los jardines serófitos jardines de bajo mantenimiento entonces estamos armando otro grupo para que la gente pueda estar ahí ¿por qué? porque da la la coyuntura política después de lo que ha pasado la pandemia pues hay un ajuste económico y en el ajuste económico muchas veces dicen hay que reducir área verde porque muy caro el agua muy caro el mantenimiento de jardines no señores tenemos que modificar un jardín en base a plantas ornamentales de bajo mantenimiento y es toda esta exhibición nosotros los humanos vivimos en la naturaleza venimos en la naturaleza y no podemos reducir áreas verdes porque gracias a las áreas verdes nos sentimos bien gracias a las áreas verdes somos felices y gracias a las áreas verdes somos sociables entonces no podemos evitar permitir que se reduzca las áreas verdes pero si podemos modificar con plantas de bajo mantenimiento ¿cómo podemos adquirir las plantas que estás presentando? bueno ahí en los grupos también ustedes pueden hacer su cotización nosotros siempre estamos haciendo delivery estamos haciendo envíos mañana tenemos 8 envíos en varias partes de Lima yo tengo 7 visitas técnicas que hacer mañana en todo Lima y para provincia o para el interior del país también lo enviamos en caja entonces las entregas son dos veces por semana son los días miércoles y sábado que se hacen las entregas en este caso en los almacenes de los transportes terrestres ahí también se envían las plantas ornamentales y aprovecho ahora tenemos un gran lote de todos los calanchoy son plantas de interior están muy económicos tenemos bastante plantas que están en botón les recomiendo que hagan su separación es una planta del tiempo de esta estación bueno así que si ustedes necesitan un pedido solicítenos nosotros hacemos cotización y otra parte si también tienen paisajismo quieren hacer un jardín no duden en comunicarse con nosotros y nosotros encantados encantados de poderlos atender bien algo más todo ok bueno muchas gracias por esta información que nos has brindado bueno y a todos los seguidores de jardín urbano les damos la gracia por su tiempo hay que seguir compartiendo para poder seguir con estos estos videos estas transmisiones que nos van a ayudar a poder conocer un poco más sobre jardinería sobre las plantas que están necesarias para nosotros no se olviden siempre de compartir pueden comunicarse estamos dando la información seguramente ya terminando esta transmisión para que puedan contactarse con nosotros unir a los grupos para poder hacer sus consultas gracias señor Luis hasta una próxima oportunidad bien de igual manera muchas gracias suscríbanse cuanto más gente se suscriba en los grupos vamos a hacer sorteos a partir de agosto vamos a sortear plantas serófitas vamos a sortear también mantas mantas para jardín vertical para que ustedes hagan su jardín vertical en casa entonces en ese sorteo va a haber mucha dinámica les sugiero que ustedes visiten nuestro canal de youtube revisen los videos tomen los videos porque vamos a hacer varias preguntas y la persona que más preguntas responda van a ganarse sus premios en lo que son plantas ornamentales serófitas y sobre todo también mantas verticales para hacer un jardín vertical en casa desde ya muchas gracias a todos encantados nuevamente con ustedes en una siguiente secuencia de jardinería en casa gracias